Bueno, aviéntate a su madre, ¿qué onda? Sí, sí, por qué no. Este mundo de ciertos sueños Continúo buscando respuestas Quise acudir a la esperanza Chila muy perro ¿Está chero o qué onda? ¿Abre, abre, abre, ¿o qué? Pásale esa ya, güey ¿Tengo que abrirla? Es llamar telito No traiciono cuando estoy en la tarima Cuando no hay un micrófono Me gusta brindar la mano Dar un poco de mi apoyo Pero solo a los que están Cuando yo me siento solo Me siento desesperado Pues ha cambiado este ser Hasta el planeta con el tiempo Se puede desvanecer Tomo en serio lo de mi borro La pluma, papel Varios amigos se marcharon Y ahora no los puedo ver Es verdad Es cruda la realidad Pase lo que pase Lo tenemos que enfrentar Una brisa de recuerdos A mi hoja empapará Y la sonrisa de mi rostro Quizás se borrará La vida que he llevado Ha sido complicada Unos desaparecidos años Sin saber nada Escribo en la libreta Mis vivencias día tras día Los compas en la esquina Enrollando a María Sé que algún día Llegará la muerte Pero mientras tanto Disfruto estoy alegre Sigue todo verde Ceniza acumulada El tiempo de vivencia La calle de testigo El humo me envolvía En esas noches frías Hoy destapo las caguamas Con gente de confianza Los que me conocen Ya saben que tranza Cómo está la cosa De lo que este flaco goza Si me tiran o me rozan Sus piedras no me hacen nada Yo sé en quién confiar Y a quién darle la espalda Wey Y a quién darle la espalda Man Es verdad Escruta la realidad Pase lo que pase Lo tenemos que enfrentar Una prisa de recuerdos A mi hoja empapará Y la sonrisa de mi rostro Quizás se borrará Es verdad Escruta la realidad Pase lo que pase Pase lo que pase Lo tenemos que enfrentar Una prisa de recuerdos A mi hoja empapará Y la sonrisa de mi rostro Quizás se borrará Pase lo que pase Pase lo que pase ! Gracias.